Hay cosas que no se le quita a una familia. Es un misterio de guardar enfermedades. Es un misterio de no decir que el alcohólico. Siempre hay gente familiar que cubren esa herida, no con una sábana, sino con un pedazo de bronce. ¿Cuántas veces repetía a Óscar una toma? Bueno, hasta que salía, perfecto. ¿Cuántas veces necesarias? Dice que la última es la menor. ¿Cuántas veces necesarias? 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 Gracias.